Ahora, en los últimos dos años, tres años, ningún equipo ha estado pagado en cuenta, jamás, los pagadores de multas son otros. El Nepo Baby de Grupo Salinas, el carismático y siempre bien articulado Benjamín Salinas, dio a conocer en una entrevista que la famosa multa de la Liga MX, de los tres equipos que terminan en los últimos lugares del porcentaje, hasta el momento nunca se ha pagado. Ahora, en los últimos dos años, tres años, ningún equipo ha estado pagado en cuenta, jamás, los pagadores de multas son otros. Por supuesto, estas declaraciones armaron todo un revuelo en las redes sociales, que rápidamente se llenaron de mensajes diciendo que la Liga MX y sus directivos son corruptos, ¿quién sabe por qué? Pero, por supuesto, la Liga MX tuvo una respuesta rápida y contundente. Demostraron los recibos, las facturas de los equipos que han pagado estas multas y también todos los proyectos en los cuales se ha invertido este dinero. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Y entonces cómo demostraron que sí se han pagado las multas? ¿Con un comunicado? Así es. Fieles a su costumbre, la Liga MX resolvió este problema con un mugroso comunicado, según el cual, estas multas se pagan en tiempo y forma, y el dinero se está utilizando para estabilizar a la Liga de Expansión. Ah, no bueno, si la Liga MX lo dice, pues le creemos. El community manager que maneja el Twitter de Ricardo Salinas Pliego, salió atacar al periodista Ignacio Suárez, el famoso fantasma, que fue precisamente el que inició este debate en redes sociales. Don Ricardo Salinas Pliego, o su community manager, fiel a su estilo en redes sociales, sobre todo en Twitter. A ver, conciliador, tranquilo, educado, pues le preguntó al fantasma Suárez que por qué los odiaba tanto, que si acaso era porque se la habían dejado clavada muy profundo. Y mencionó que su Nepo Baby no se refería a los equipos del fútbol mexicano, se refería a sus equipos, a los equipos del grupo Salinas que nunca habían tenido que pagar esa multa. Pero, parece que al tío Richie se le olvida que Grupo Salinas es dueño del 30% del Atlas, y los roquinegros fueron uno de los tres equipos que debieron haber pagado la multa en el torneo 2021-2022, junto con San Luis y los Bravos de Juárez. Entonces, ¿esta multa se paga o no se paga? Pues según información de ESPN, la Liga MX dio a conocer que sí tienen facturas y documentos que demuestran que los equipos del fútbol mexicano que han tenido que pagar esta multa, lo han hecho. Pero, también dicen que no van a presentar ni dar a conocer estos documentos, porque son de índole privada. Y está bien, démosle el beneficio de la duda a la Liga MX y a los dueños del fútbol mexicano, y digamos que no es necesario que presenten estos documentos para creerles. Pero, quizás sí podrían demostrar los proyectos o los avances, o en qué se ha utilizado este dinero. Bueno, recordemos que cuando se anunció que iba a desaparecer el descenso en el fútbol mexicano y en su lugar se iban a aplicar estas multas a los tres últimos lugares de la tabla porcentual, se había informado que el dinero de estas multas se iba a ocupar para apoyar a 12 equipos de la Liga de Expansión. Las multas en aquel momento ascendían a 120 millones de pesos para el último lugar de la tabla del porcentaje, 70 millones para el penúltimo y 50 millones para el antepenúltimo. Es decir, 240 millones de pesos. Un año después, las multas se redujeron a 80 millones para el último lugar, 47 millones para el penúltimo lugar y 33 millones para el antepenúltimo lugar. Es decir, 160 millones de pesos. Con el dinero de las multas que este año pagarán Mazatlán, Querétaro y Tijuana, en teoría se habrían repartido 560 millones de pesos entre dos equipos de la Liga de Expansión. O sea, más o menos 46 millones de pesos por equipo. Pero ¿realmente se habrá entregado ese dinero? Y de ser así, ¿en qué ha servido o beneficiado a los equipos y a la Liga de Expansión? A primera vista, pareciera que no, o por lo menos no se nota hasta el momento. Y es que, por ejemplo, según el periódico Récord, este año solamente cuatro equipos de la Liga de Expansión presentarán la documentación para ser certificados y ganarse el derecho de ascender a la Liga MX. Claro, si algún día regresa el ascenso. Estos equipos son Leones Negros de la UDG, Venados de Yucatán, Atlante y los Mineros de Zacatecas. Se supone que precisamente en este mes de mayo, la asamblea dará a conocer si estos equipos logran la certificación. Sin embargo, y de manera no oficial, se dice que el descenso seguirá sin modificaciones, por lo menos hasta el año 2026. Es decir, esta certificación no le servirá de nada a estos cuatro equipos, si es que lo tienen. Bien, entonces, si el dinero sí se paga, como dice la Liga MX, y se reparte entre los equipos de la Liga de Expansión, ¿de qué ha servido? No vemos franquicias sólidas en la Liga de Expansión, ni vemos estadios llenos o un espectáculo que llame la atención del público. Y todo parece indicar que, por lo menos los próximos tres años, los dueños del fútbol mexicano seguirán haciéndola a un lado. Y de las famosas multas del descenso, pues, seguimos sin saber nada. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que realmente se están cobrando estas multas? ¿Crees que este dinero realmente servirá para fortalecer a la Liga de Expansión? ¿Y que próximamente el ascenso y descenso vuelva al fútbol mexicano, teniendo franquicias y equipos sólidos en ambas categorías? ¿O simplemente es una muestra más de los malos manejos y la corrupción que existe en el fútbol mexicano? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más gente se una a la conversación. Recuerda seguir a La Media Tijera, estamos en todas las redes sociales. Yo soy Sergio Camacho, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!